La señal 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 Busca tu atención Lo imposible en la canción 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 Nada hacía pensar en un día antipincón Polvorientas las calles secan la piel Un fugaz rayo de sol quemada cien Los sonidos del pueblo no llevan eco Prometiendo que nunca serán recuerdos No preguntes qué pasó Las paredes repitieron ¡Que se vayan hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Que se vayan hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Que se vayan hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Los males que se vayan hoy! ¡Hoy! 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 El sol bajo el claro de la luna y en su luz Un alma declara sus penurias No preguntes qué pasó Una melodía invadió En la plaza en la santoa de la liberación Todo el pueblo salió Cantaban de alegría, contaban fantasías Leían poesías, bebieron ron Burlaban sus tristezas contra el cuerno sin clave Que nunca se miraban a los ojos Las paredes repitieron ¡Las paredes repitieron! ¡Que se vayan hoy! ¡Hoy! 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 ¡Que se vayan hoy! ¡Hoy! 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 ¡Que se vayan hoy! ¡Oh! ¡Hoy! 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 Los males que se vayan hoy! ¡Oh! ¡Hoy! 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 Bajaron las montañas Cantaban su canción Pejaron sus miserias Cantaban su canción Vistieron de colones Cantaban su canción Culpearon sus zafones La razón acción Hoy, hoy, que se va a ser hoy 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 No encontrar sentido, no encontrar las pistas No tener instrucciones de felicidad Tomar las mañanas como medicina Y besar un día como algo normal Nacido marcado con hombre y raza Perdido en el miedo de una gran ciudad Son los amos de la vida Que nos quitan dignidad Pero hay algo entre líneas Que nos lleva a continuar Porque no pueden dejar escaparnos De autonomía y supervisión Escapar Escapar del reemplazo es su salvación Son los amos de la vida Que nos quitan dignidad Pero existe una salida Que nos deja respirar Los rebeldes Los rebeldes nunca tendrán paraíso Los rebeldes no cargan identidad Los rebeldes son como una peste Los rebeldes no cargan identidad 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 Los rebeldes son como una peste Los rebeldes viven sin autoridad Los rebeldes no cargan identidad Aprender, leyendo los ojos, olvida tus futores y forma tu razón Aprender, donde sale el fuego, roba los deseos y nadie espera tu reacción La verdad, piensa con tu cabeza y todas las preguntas tendrán solución La verdad, mirando por sí solo, detiene la certeza que un alumno se secó Hay un barco donde viajo hoy, siendo nada y siendo todo voy Hay un barco donde viajo hoy, siendo nada y siendo todo voy Aprender, señala con tu dedo, descubre las inquietas y conduce tu timón Aprender, porque todo es así, porque su fuego quema y porque su privación La verdad, no ser obediente, muestra tu destreza y olvida el conductor La verdad, rompiendo la fila, parándote delante de tu director En tu barco vas y no pararás En tu barco vas y no pararás En tu barco vas y no pararás Caminarte loco, sombra de azul de las cuerdas Tirarás, patrones de combate, patrones de comanda Los peones de carne van Los perdedores ganan, los ganadores pierden Los líderes cobardes, la historia contarán Podio de adivin y podio de aborir Marte brillará 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 País desconocido, el oro alfondrará, zapatos a un general Hacia amigos y enemigos, purifican sus almas y sus muertos olvidarán Volando la mente, corriendo alrededor, solo cinco meses más El último cerrado, el último disparo, que retupa en soledad Brillará 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 Cuidado que no veas donde caminas Estamos hablando de nuestros aliados Cuidado de hacer un dogma de tu ideal Estás en camino de actuar como un sectario Leyendo el manual de cómo proceder Deja en querer no te vas a comer Leyendo el manual del perfecto errante Estás en camino de entregarte Estás en camino de entregarte Somos los principios de la revolución Somos los estudios de tu decisión Somos los dominados de la prisión Somos los guardianes de la revolución Acusando a todos a tu alrededor Estás igualmente bajo presión La lectura influye y afecta la acción Ves tu sombra como persecución Leyendo el manual de quién es enemigo De cómo es la miseria sin saber quién ha sufrido Leyendo el manual del perfecto errante Estás en camino de entregarte Estás en camino de entregarte Somos los principios de la revolución Somos los principios de tu decisión Somos los dominados de la prisión Somos los dominados de la revolución Sababas sobre las toilets Sínd-forogout ¡Suscríbete al canal! Web 2 Sababas sobre las máquinas Somos los dominados de la revolución Somos loszipios de la revolución Á連ge,內 de la revolución Somos los premios de la revolución Descambaladas en vengador Esperamos la revolución Somos los discípulos de la decepción Somos los guardias de la revolución ¿Cuál es tu postura? No escuchar, no mirar, olvidar ¿Cuál será tu deuda existencial? Mejor crecer, mejor avanzar De vez en cuando hay que salir de situaciones o agonizar No es ciego quien no quiere ver cuando adelante el tren echa a andar Y estoy peleando mi destino, busco hoy en el ayer Mil caminos me separan de la verdad y la fe De lo real y la fe De lo real y la fe Intentando encontrar respuestas sin tener preguntas concretas Un poco de confort y ciegas Y estoy peleando mi destino, busco hoy en el ayer Mil caminos me separan de la verdad y la fe ¿Cuál es tu ritmo hoy? ¿Cuál es tu ritmo hoy? ¿Cuál es tu ritmo hoy? ¿Cuál es tu pulso? Soy peleado, mi destino busco hoy y en el ayer Mil caminos me separan de la verdad y la fe De lo real y la fe De lo real y la fe De lo real y la fe En un punto clave del cosmos ha bajado Dios En el viejo cine del barrio me confió el pastor Nuestra estrella fue convenciendo, no voy a dudar Entregado para nosotros y el destino cambiar Al radio escucha, al golpeador A las mentes, colectiva y a cualquier pecador Puede salvar mi alma Puede curar mi herida Puede darme esperanza Puede tragar mi vida El Señor nos dice, Él le dio su voz El Señor castiga, el torturador El Señor nos pide, el recaudador Lo presiona el dogma y el miedo El infierno y la sumisión Puede salvar mi alma Puede curar mi herida Puede darme esperanza Puede tragar mi vida Confiéselo 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 Como duerme hoy El radio escucha Al radio escucha Al golpeador Al televidente Al engañador A las mentes, colectiva Al pecador Puede salvar mi alma Puede cura querida Puede dar mi esperanza Puede tragar mi vida Puede dar mi esperanza Busque el futuro y te hago borrar La tecnología de traicionar Estar en las calles no es seguro para mí Poco sin cristales me controlan Solo por hoy lo empiezo borra Un imperio contando sus horas Ya me duele once y seco robocop No se descontrolaba Mi primer sueldo compró Todo lo que puedo ver son cenizas de la ser No me dejaré caer Cuando el viento sople yo me iré La situación te hace vigilante o ladrón Cazador de inmigrantes o inmigrantes Sin perdón Con mis atrapados la más grande aberración He comprado balas para los muertos de hoy Busque el futuro y te hago borrar Busque el futuro y te hago borrar Soy el paraíso y el caso borrar Todo lo que puedo ver son Todo lo que pude ser Fue un ladrillo en la pared No me dejaré caer Cuando el viento sople yo me iré Todo lo que pude ser Todo lo que pude ser Fue un ladrillo en la pared No me dejaré caer Cuando el viento sople yo me iré No me dejaré caer Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero Canta los versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Penas que no sabes ir, que tengo yo penas luego Después del raso y el fuego, tendré tiempo de morir Guantanamera, yo soy de un pez al profundo Entre las penas sin nombre, la esclavitud de los hombres Es la gran pena del mundo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Hay montes y hay que subir, los montes altos después Veremos alma quién es, quién me ha puesto a morir Guantanamera, yo quiero salir del mundo, por la puerta natural En un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar Guantanamera, Guajira, Guantanamera No me encierre en el oscuro, a morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno, moriré de carazón Cultivo la rosa blanca, en junio como en enero Para el amigo sincero, que me dé su mano franca Para que alguien arranca el corazón con que vivo Cardón y ortigas cultivo, cultivo la rosa blanca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, 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 Guajira 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 Guajira, 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 Guajira Guajira, 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 Guajira Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video